hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien saludos a todos aquí iniciando un viaje desde la rotonda uo chave aquí cerca del centro comercial plaza inter espero que estén súper bien hoy domingo viendo este hermoso vídeo para todos mis suscriptores todos mis suscriptores que nos venden de eeuu desde canadá desde españa desde costa rica panamá el salvador colombia puerto rico y bueno todos los países del mundo que están suscritos a este su canal nicaragüense en este viaje vamos a llegar hasta allá mis amigos el paso a desnivel las piedrecitas un saludo desde ya para todos los suscriptores estamos pasando bolonia muy de mañanita la afluencia de vehículos es poca pero quiero mostrarle este vídeo iniciando desde plaza inter mostrando un poco el ambiente como es los días domingo espero que compartan este vídeo desde ya mis amigos aquí estamos en la loma de tizca para tenemos grabado la loma de tizca para el parque de tizca para pongan allí en youtube cuando quieran conocer el parque de tizca para parque de tizca para canal nicaragüense loma de tizca para canal nicaragüense también el canal de ciclismo managua nicaragua ha hecho muchísimo muchísimo vídeos subiendo esta cuesta y en vivo ya no hablemos un lugar súper bonito para visitar en familia el parque de tizca para con una gran historia de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones también aquí el residencial o el reparto bolonia uno de los mejores del centro de la capital así es que espero que comparta este vídeo con todos sus amigos con todos sus familiares aquí a la izquierda quedaba el antiguo hospital militar este ya fue transformado en un edificio nuevo en otro vídeo te vamos a llevar al a este hospital nuevo aquí hay muchas empresas en otras ocasiones ya hablado un poco de eso empresas ópticas también las empresas de envío de dinero como western y bueno y otras empresas que venden automóviles supermercados tiendas de todo un poco una zona bastante comercial super es por donde quiera parques también muy bonitos muy reconocidos como el parque la madre vayan compartiendo este vídeo hoy domingo domingo mis amigos un buen domingo les deseo que pasen bonito junto a sus seres queridos no pare este vídeo sígalo hasta el final hasta el final son como 25 minutos que quiero que por favor usted vea el ambiente que grabamos por la mañana bueno vamos a pasar por el cerro el hormigón antes aquí estamos casi por llegar al parque las madres a la derecha tenemos el parque citó las madres muy histórico también a rotonda el hueuense dice por acá paco buen vídeo gracias paco gracias ahí te damos una manito arriba vean somos el único canal y eso siempre lo quiero decir que iniciamos porque siempre queremos a nuestros suscriptores ustedes una razón por la cual seguimos haciendo estos vídeos mis amigos los tomamos muy pero muy en cuenta así es que por eso yo siempre estoy leyendo los comentarios si ustedes me dejan un comentario en este vídeo yo próximamente lo estaré leyendo a la izquierda y a la derecha quedan bancos tiendas supermercados ópticas negocios de todo tipo y a la izquierda la famosa plaza españa dicen por acá bendiciones desde texas husky husky bueno desde texas nos están viendo qué bonito igualmente te deseamos muchas bendiciones gracias a aquellos que se quieran unir a nuestro canal de whatsapp aquellos que se quieran unir a nuestro canal de whatsapp ya lo abrimos le voy a poner el enlace para que ustedes solamente lo pinchen y se unan al canal de whatsapp quiero que se unan todos los que puedan si los 60 mil se pueden unir al canal de whatsapp ahí yo les estaré compartiendo información importante para todos ustedes esta es una zona súper comercial vamos a llegar a los semáforos de walmart una zona importante que hoy quieren poner negocios pues este es una zona muy ideal para poner ferreterías por supuesto autos lavados tiendas ópticas negocios comiderías las comiderías es un éxito en nicaragua lógicamente pues tiene que saber en qué posición en qué lugar lo va a dejar aquí a la izquierda tenemos el barrio el recreo dicen te falta recorrer la escuela y las universidades donde muchos estudiamos salud austin texas bueno nelson raudez gracias vamos a grabar colegio y hemos grabado el colegio de primental méxico hay un vídeo pongan colegio primental méxico canal nicaragüense tenemos aquí también a marta desde miami desde miami marta está dejando sus comentarios y ella siempre es una fiel suscriptora de este su canal el original su canal nicaragüense gracias martita quiroz martita quiroz te invitamos a que te una al canal de whatsapp el canal de whatsapp ahí vamos a compartir mucha información una por lo menos dos al día para que por favor se unan una bendición tener estas estas estaciones y notega y otras partes de nicaragua es así el clima variado bendiciones siempre más árboles para nuestro planeta y no tiremos la basura en azcaya así es mis amigos tenemos un lindo planeta un lindo país un lindo clima variado como dicen por acá mira su come su nombre eso hubiera sido excelente pero le damos saludos manito arriba y un corazoncito me gusta siempre hacer eso con todos mis suscriptores porque son importantes son valiosos para nosotros somos el único canal que creció desde un inicio y empezó saludando a todos sus suscriptores porque sé que otros canales que no le ponen atención a sus suscriptores ni siquiera le dicen gracias porque comparten porque están comentando porque están viendo sus vídeos y bueno y para mí son una familia gracias a urbina a urbina dice por acá mercedes mejía gracias por tu vídeo joven dios te bendiga grandemente siempre gracias mercedes mejía espero que esté súper bien y también te hago la invitación para que te unas a nuestro canal de whatsapp aquí estamos ya en los semáforos de walmart también vamos a doblar a la izquierda vamos a doblar a la izquierda buscando la panamericana sur que nos lleva hasta el crucero donde el chavalón del canal managua nicaragua hizo un lindo vídeo así es que los invito a suscribirse el canal managua nicaragua dios le bendiga el crucero allí usa una ya que todos los días el frío que hace yo grabé un vídeo hace una semana casi todos los días es así saludos a la lucia ponte bendiciones a la lucia qué bonito qué bonito comentario en la lucia agregame al whatsapp en mi whatsapp es el 55 02 14 71 recuerden 55 02 14 71 también tenemos aquí a marta 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 patricia andino si ya las probé dice la leche agria la vaquera muy sabrosa esa leche agria la vaquera antes de salir el chavalón a hacer una gira en bicicleta se come su leche agria con tordo con dos tortillas con dos tortillas otra vez se cae un pintito con crema su cafecito o su leche está con café y agarra su bicicleta para hacer los vídeos en el canal managua nicaragua estoy agradecido con dios por mi familia por mis hijos por mi esposa gracias a dios pues los tengo a todos y aquellos pues que tienen a sus seres queridos y aquellos que han perdido sus seres queridos porque todos hemos perdido en algún momento sigamos adelante mis amigos acordémonos de aquellos momentos especiales acordémonos de aquellos momentos lindos que pasamos con ellos esos son los mejores momentos que debemos de recordar tenemos acá dicen cecilia que cuando están las noches nubladas o esté bastante nublada las carreteras en cualquier lugar ginoteca matagalpa el crucero que hay que encender las luces de la de los vehículos los furgones las rastras pongan atrás sí sí que pongan las luces eso es necesario dios bendiga a todas personas que andan en vehículo dice dios los bendiga y los guarde así es cecilia volando volaño debe ser volanos gracias gracias por dejar su comentario bueno este es el ambiente muy de mañana las unidades de transporte laborando trabajando haciendo todo lo que se debe hacer todos los días aunque es poca la afluencia de personas pero bueno así es el trabajo diario roger vega saludos roger saludos roger gracias por tus comentarios dicen por acá que nos están viendo desde de ciudad sandino muchas gracias dicen por acá josefina hidalgo gracias josefina por dejar tus comentarios dicen que no conozco el crucero ahí hemos hecho un montón de vídeos en el crucero claro que sí bueno vean siempre nosotros hacemos hincapié y leemos los 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 comentarios los comentarios de nuestros suscriptores siempre pues en el margen de respeto que respeten a los suscriptores siempre trato de leer los comentarios así es que por favor siempre guardemos el margen de respeto y así pues no saludarnos con mucho gusto como siempre en su canal nicaragüense dice saludos desde california jorge flete jorge flete saludo jorge desde nicaragua pues aquí había ahí no podíamos pasar porque un furgón se le había no sé qué pasó no se dio vuelta pero llevaba una mercancía y se le chorreó en la subida antes de subir gracias a dios fue antes de subir y no pasó a más y el tráfico vehicular pues se tuvo que desviar un poco pues nos atrasamos y bueno hay que tener mucha paciencia dice ben benedicto calero excelente amigo viendo parte de mi país vi todo el vídeo gracias lo veo desde costa rica san jose te damos tu corazón citó mi estimado hola muchas gracias y recuerda también unirte al canal de whatsapp yo les voy a compartir un enlace ese enlace es público ustedes sólo pinchan y se dan de alta en el canal de whatsapp bueno dicen por acá pastora pena dice buenos días qué bonito se ve nublado y eso bueno cosa de la naturaleza qué frío están es que está haciendo con mucho cuidado a abrigarse bien es cierto me hay que abrigarse muchísimo no estamos acostumbrados muchas veces a las temperaturas caliente y de repente al frío eso nos re fría dice violeta ribera hola 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 violeta únete al canal de whatsapp te hacemos la invitación le hacemos la invitación saludo a augusto reyes estoy saludando a todos aquellos que han dejado sus comentarios que siempre pues están viendo su canal nicaragüense el original y también el canal managua nicaragua así son los nicaragüense que nos encantan las lecharias verje saludos desde nicaragua bueno 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 gracias a todos se les estima mucho ahí está el cerro el hormigón a la derecha detrás de los árboles tenemos la laguna la susozca de donde tomamos agua todos los managua gran parte de los managua tomamos agua de la susozca contigo al parque las piedrecitas todavía no se inaugurado los que me preguntan acerca del parque las piedrecitas así es que tengo paciencia cuando eso esté listo lo mostraremos dicen por acá mi madre trabajó en la tabacalera mi tía después cuando ya crecimos mi hermana y yo aprendimos a trabajar haciendo uroso así es así es yo me acuerdo que había una empresa en carretera norte llamada la tabacalera pero ya no existe aquí a la derecha está el parque las piedrecitas a la izquierda la embajada de los eeuu de américa una bonita embajada y bueno se ve bonito y este paso de nivel pues le dio un atractivo súper precioso en este sector buscando la Panamericana Sur y estos son los pasos de niveles que seguirán desarrollándose y las nuevas carreteras que yo sé que en otros países del mundo pues esto para muchos no es nada ya he visto comentarios así que de que nos sorprendemos los nicaragüenses no hemos salido de otros países es cierto pero si se ve todo lo del desarrollo que hay en otros países lógicamente pero bueno nos alegra que estos pequeños proyectos se sigan desarrollando en nuestro país gracias a todos Héctor Pinto saludos en Managua dice Héctor Pinto está en Managua bueno que bien miren quiero que comenten el vídeo del río El Salto el río El Salto es un río súper lindo en San Rafael del Sur vean desde aquí va a partir la nueva carretera o pista ampliación Juan Pablo II con Metrobús va a quedar una zona bien linda hasta llegar a los semáforos de la Robelo aquí vamos buscando el crucero vienen unos vídeos súper geniales canal nicaragüense es el canal original la palabra lo dice canal nicaragüense no se confundan con otro canal el canal nicaragüense es su canal original por eso nos llamamos canal nicaragüense ese nombre solo nosotros lo llevamos bueno buena noche dios te bendiga grandemente a veces no comento porque me da pereza pero me encantan los vídeos bendiciones mercedes mejía comentan o siempre comentan o siempre para poder saludarte bueno amigos aquí ya llegamos donde era el 7 sur aunque muchos me dicen que es más adelante el 7 sur en la gasolinera por donde vamos a pasar pero aquí pues ya estamos buscando lo que es la carretera vieja león o buscando lo que es el crucero donde el chavalón del canal el youtuber del canal managua nicaragua está haciendo unos vídeos todo fabuloso en el crucero ahí van a ver unos vídeos súper geniales así es que suscríbanse es fácil de suscribirse sólo se van a la pantalla de inicio de canal nicaragüense ahí encontrarán el canal de youtube managua nicaragua claro que sí mis amigos ya echándola toda a veces los domingos los ciclistas también en esta carretera una de las mejores carreteras tenemos buenas carreteras en nicaragua muchos que han viajado lo saben a la izquierda tenemos las pistas suburbanas ahí grabamos muchos centros comerciales que se están desarrollando saludos a julio guerrero saludos del salvador bonito parque el parque las piedrecitas por favor miren ese ese vídeo del 11 de enero el parque las piedrecitas ahí también la nueva youtuber la nueva integrante gracias a todos aquellos que la están apoyando a mi hija pequeñita a suscribiéndose a su canal así es que muchas gracias a todos mis amigos muchas gracias a todos todos los amigos toda la familia claridad clari de la rosa dice managua gracias por comentar clari de la rosa gracias a todos amigos siempre lo llevo en el corazón siempre trato de leer todos los comentarios ustedes son importantes para nosotros así es que siempre vamos a leer estos comentarios y trataré de saludar a todo a la mayor parte de las personas que nos dejan esos comentarios geniales todos los sábados y domingos y los días de semana si es posible pero en los vídeos que son más extensos pues aprovecho a saludarlos aquí hay muchos negocios aquí hay muchos buses que se detienen que van para pocho mil para masa chapas para león y bueno dirían bajinotepe carazo lugares lindos de nicaragua así que espero que te ha gustado este vídeo y dicen acá luis rizo gracias por comentar recuerden amigos agregarse al canal de youtube de whatsapp de whatsapp el canal de whatsapp es algo nuevo que te innovando whatsapp entonces bueno ya creamos el canal y ahora solo falta que ustedes se vayan uniendo aquí la gente pues hace las paradas a los buses hay muchos negocios muchas comiderías muchas familias que ponen su negocio a la orilla de la pista y que también de esa manera llevan el sustento a sus hogares la venta de queso la venta de cuajada la venta de tortillas de frijoles de chicharrón de frito todas las mañanas aquí la gente viene los que van al mar los que van a diferentes departamentos pasan comprando pasan haciendo sus compritas para luego pues disfrutarla en su lugar de destino vamos vamos ya casi finalizando este vídeo espero que les haya gustado espero que lo compartan con sus amigos con sus familiares saludo a ronald que nos está viendo dice está muy precioso gracias 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 el parque el parque natural que lo grabamos en san rafael del sur con una casa haciendo dice para hacer una carnita sal carbón con un gallo pinto tajita de maduro y queso frito sabroso dice ronald malespin gracias por estar comentándonos mis amigos en ese vídeo fabuloso aquí entramos doblamos a la izquierda para ir buscando el crucero donde el chaval o pues hizo un videazo súper buenísimo lindísimo para todos ustedes que son súper especiales para él también saludos para luis morales me gusta la naturaleza salud desde guatemala gracias dice por esos vídeos bendiciones bendiciones mi hermano gracias gracias a todo carolina castro saludos siempre ustedes son especiales para nosotros ya les dije siempre lo repito y lo diré así es que queremos llegar a los 100 mil suscriptores muy pronto para que nos den la placa una placa linda hermosa para luego mostrarla en su canal nicaragüense y suceda lo que ustedes siempre han querido que hagamos desde el inicio ustedes me pidieron algo yo les dije que al llegar a los 100 mil suscriptores eso será posible así es que apóyenme a llegar a los 100 mil sólo nos faltan como 35 mil suscriptores y la forma más rápida es que usted comparta con todos sus amigos y les diga suscríbanse a este canal bueno bueno saludos a todos ya me despido que bueno inicien una semana linda bendecida siempre encomendémonos a dios de alguna u otra manera todos tenemos alguna forma de comunicarnos con dios ustedes a su manera yo a mi manera y bueno lo importante es darle gracias a dios por nuestra familia por nuestro hogar por nuestros hijos por nuestros seres queridos y por lo que tenemos lo poco o lo mucho que tengamos démosle gracias sepamos que todo lo que tenemos es por él así es mis amigos les deseo lo mejor para su familia para sus hogares en sus trabajos en sus empresas los que tienen los que tienen negocios le deseo lo mejor éxito este 2024 para todos muchas bendiciones me despido de ustedes ya buscando el crucero esto se va a poner más interesante si usted quiere seguir viendo los demás vídeos que vienen de ciclismo subiendo el crucero monte tabor hasta el crucero el boquete santana suscríbase el canal managua nicaragua aquí llegamos y nos vemos un próximo vídeo recuerde compartir con 10 amigos por las redes sociales 10 o 20 amigos y postear este vídeo en todos los medios posibles mi número el 55 0 2 14 71 y únanse al canal de whatsapp hasta un próximo vídeo recuerden su canal nicaragüense su canal original no